Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y estamos en un nuevo episodio, episodio número 5 de Traveler Reds En episodio número 5 si no me confundo, porque no lo he mirado, lo he hecho de cabeza y no sé si es el episodio número 5 En Youtube estará bien puesto, aquí en Twitch, bueno, pues puede ser que no, pero se me perdona, porque he ido a la carrera Hoy he llegado un poquito más tarde, el trabajo y tal y cual, y se me estaba complicando la cosilla Entonces pues eso, se me perdona y listo, sortamos todo lo que nos sirva ahora mismo, que es todo eso, esto lo ordenamos por aquí Vale, y vamos a seguir, ok, tenemos que hacer un montón de cosas fuera, vamos a dejar comida haciéndose mermelada Que me hace falta, tarro vacío, hace falta comprar tarro vacío, vale, una cosita que me tengo que acordar El tarro vacío y podemos hacer vaso de té, vamos a hacer té entonces, vamos a hacer té de té Y ya está, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Yo lo veo bien, la verdad Vale, vamos a hacer amalteada esta Y vamos a hacer un poquito de esto, mosto pálido Y de aquí podemos hacer una que tengamos muchas Que es esta Y le metemos de estas dos que tenemos un montón y de la otra no tenemos tantas Así que nos aguantamos Hemos hecho el decente, nos hacemos de trigo Hay que comprar trigo, creo Ahora no se puede mirar, pero bueno, ya lo miraré, vale Ok, pues todo lo que no hayamos utilizado lo voy a dejar por aquí Que es esto y esto, por ejemplo Y ya está, vamos a pinchar las dos cervezas que llevamos La comida se está haciendo perfectamente Esto, te llenas, por favor, te acariciamos Uh, ya tenemos corazones al máximo con... El corazón al máximo con el gatete, ¿eh? Así que guay, tú Esto por aquí Y esto por aquí Ok, pues ya tenemos esto Eh, entramos en el modo construcción Vale Hoy la cosita va a ser Cojones ¿Qué le pasa? Si estoy en modo construcción, ¿no? Ahora Vale, estaba en modo limpieza, ¿no? Le he dado a la V Vale Vale, ahora sí Eh, estaba medio tonto, perdonadme Vale, eh, pedimos algo el último día No pedimos nada He visto que necesitábamos Eh, que necesitábamos Taro vacío, a ver Hay tarro vacío aquí Taro vacío Sí Y, eh, no se puede hacerlo O sea, hay que comprar Vamos a hacer unos cinco tarros Por tenerlos Y, ¿qué más podemos pedir? ¿Qué otra cosa había que pedir? El lúpulo 50 Levadura de vino ahora mismo no Eh, cebada Centeno Puede ser que Nos faltara un poquito Pero eso no se compra Eso hay que hacerlo Así que, bueno Sin más dilación Vamos a seguir haciendo Eh, no tenemos madera Vamos a ver si han crecido Arbolillos Eh, aquí ¿Qué teníamos que dejar Haciéndose? Vamos a seguir haciendo Placas De hierro Y miramos No hacen falta Cinco placas Y dos lingotes Ahora mismo, ¿vale? Para hacernos una malteadora Una segunda malteadora Que nos hace falta Y esto es lo que vamos a hacer Eh, así que nos faltan Dos lingotes Y cinco placas Que a la misma vez Necesita más lingotes O sea Todavía nos queda Eh, hacemos más Bloques de piedra Picamos lo que viene siendo Esto Uy, pero ahora No estoy viendo la pantalla Uy, uy, uy No Ahora, vale He picado eso Eh, vamos a darle Con esto Aquí Perfecto Tenemos ajos Tenemos un montón de cositas Puerros También he visto Así que guay Lo recogemos todo Eh, abro esto Y vamos a plantar Lúpulo de este Ya planté Del amarillo El centeno También lo he plantado Vamos a coger Cebolla Y Cebada Y coliflor No sé Yo creo que con esas dos cosas Teníamos para plantar Porque tenemos mucha Eh, vamos a plantar esta Ya, ya he aprendido A plantar rápido O sea Es coger Con las dos manos Y ir plantando Es mucho más sencillo Mucho más fácil No vamos a tener hueco Ni para la otra Pero bueno Da igual No pasa nada Ya Ya compraré Tengo que hacer más grande El huerto, eh Eso sí Pero a ver si lo hacemos Y ya está, ¿no? Estas son las semillas Que teníamos Vale Estas también Ok Pues vamos a talar Que necesitamos madera Urgente Y a ver si nos diesen Más semillas De madera Estaría Estaría bien La verdad Mira, no han dado semillas Perfecto Las voy a poner aquí Aquí Y las plantamos Vale Vamos a coger El carboncito este Que tenemos Y talamos todos estos árboles Estuvimos limpiando En el último episodio Estuvimos limpiando Un poquito Lo que viene siendo Todo esto Ya se ve mucho mejor La verdad Es que se veía Todos los yerbajos Por aquí Y además Que tuvimos que plantar Tuvimos muchos problemas De madera Y a ver si hoy Podemos terminar Bueno, terminar Podemos Agrandar Lo que viene siendo La taberna Lo que pasa Es que cuesta dinero Cuesta bastante dinero Cuesta uno de oro Por cada vez que agranda Así que Eso Que cuesta un poquito De dinero Para hacerlo Vamos a coger El carboncito este Que siempre nos va a venir Muy bien Ok Son las 9.20 Estamos bien de hora Esto por aquí Y la semilla La vamos a poner Por aquí Lo que sí Es que nunca me acuerdo Que tengo que ir Haciendo Mientras estoy haciendo esto Seguir haciendo lingote O cosas de esas Para no perder el tiempo ¿Sabéis? Vale Lingote Todavía tenemos Vamos a seguir haciendo Por ahí No hace falta 5 de esas Así que Bueno Mortero No hace falta Una piedra más No tenemos piedra Un segundo Vale Estamos consiguiendo Un montón de puntos rojos Lo que no sé Cómo se consiguen Los puntos azules Y puntos verdes Pero bueno Vamos a coger esto La piedra esta Y hacemos Uno más de piedra pulida Que me hace falta Y de esto Seguimos haciendo Uy Ah no No tenemos más lingote Bueno Hacemos lingote De eso De ahí abajo No nos hace falta Ahora sí que vamos A tener madera Así que Mirad Todos los árboles Que plantamos Pues Nos van a venir Súper bien Lo suyo Es que nos toquen La semilla Y así no tenemos Que comprar más Que son súper caros Las semillas De árboles Son súper caras Vale Vamos a limpiar Un poco Lo que viene siendo Toda esta parte de aquí Vamos bien de tiempo Así que Mientras tanto Pues vamos haciendo Más cosillas De comida Estamos muy bien Y De los demás También estamos muy bien De cerveza también Tenemos bastante bebidas Y Y vamos bastante bien La verdad Así que Sigo subiendo Y seguimos Poniendo hacer cosillas Aquí Hacemos más lingote Los lingotes Que tardan muy poquito En hacerse Así que Eso que nos llevamos ¿Sabéis? Vale Todo esto Por aquí Palamos por aquí Vale Vamos a hacer Más lingotes Más lingotes Por aquí Esto hay que meterle Mucho carbón Por eso es importante Siempre tener el carbón Porque por ejemplo El horno ese Traga Lo que no hay de carbón Cada lingote Cuesta 10 de De carbón Cuesta 10 de energía Entonces Cuidado Vale Mira Ahí tenemos Más semillas De árboles Guay Y todo esto Lo vamos Aparcando Por aquí Por aquí También Todo esto Bien limpito Ahí estamos Guay Pues Vamos a talar Lo que viene siendo Este árbol Y no sé Si coge más Más piedra Que me hará falta Piedra tenemos poca Así que Lo cogemos Y listo Vamos a coger la piedra Vamos a plantar Los árboles Que tenemos Tendríamos que limpiar Un poquito más Lo que viene siendo Todo esto Pero vamos a abrir La taberna Esto ya no lo vamos A limpiar más Voy a plantar Los árboles Y listo A ver Que árboles Tenemos para plantar Estos dos Los cogemos Y los plantamos Por aquí Y por aquí Vale Pues ya está todo plantado Ya limpiaremos Esa zona Voy a seguir Haciendo cositas Por aquí A ver Más carbón Necesitas tú Venga Pues te metemos carbón ahí A saco Y seguimos haciendo lingotes Que es importante Ahora vamos a dejar Haciéndose el mortero Que no sé para qué sirve Aplaste y tritura En taller de piedra Vale Aplaste y tritura No sé para qué servirá Vamos a hacerlo Y lo tenemos hecho Aquí A ver Modo construcción Vale No sé Muy bien Cómo va implementado Esto Organizar Ok Aquí podremos Hacer más Tablones Y lo dejamos Haciéndose Voy a coger el agua Antes de empezar El servicio Y no vamos Para adentro Ahora sí Vale Ok Un segundo ¿Y esto? Ah Pedido Ostras Acabamos de encontrar esto Ah Buenas Decar ¿Qué tal? Te senté Es verdad Te lo he visto en el Discord Te he visto que estaba jugando Traveler Y digo Míralo Ahí está el tío Jugando un ratillo Pues bienvenido Tío Bienvenido Y me alegra Que te haya motivado Ostras Podemos contratar gente ¿Eh? Pedidos Una cerveza Ostras Pedidos actuales Pedidos disponibles Requisitos no logrados Requisitos no logrados No, no Espera, espera, espera Vale Es que No tenemos nada de esto Pan de cebada Añadidos Miel Añadidos Fruta Ostras Vale Ahora no entiendo Ok, ok, ok Vale Pues lo haremos Y voy a mirar lo del Contratar a personal Por hora 12 Camarero Barman Limpiador ¿Es como? Por habitación Vale Esto cobra por habitación Es lo mejor ¿Qué contrato? ¿Un camarero O un barman? Un barman Que sirva a los clientes Su comida y bebida Es esencial Para mantener una taberna Funcionando Con regularidad Aclare y limpia Las mesas Pero no No el suelo Mantiene tu taberna Limpia Y hace feliz A tu cliente ¿Qué es mejor? ¿El camarero O el barman? Yo creo que el camarero ¿Verdad? Limpiador No Ese lo sé El limpiador No Pero yo creo que El camarero Es el más interesante Voy a encender ¿No? El barman Y camarero Uso yo Los dos A la vez ¿Contratamos a los dos? Espérate ¿Esto cómo es? Ah, vale Que ya están contratados ¿No? Se supone Vale ¿Y cuándo vienen? ¿Cuándo yo abra? Supongo ¿No? Eh, me pedían Pan ¿No? No Pan de cebada ¿Con qué? Ah, no me acuerdo Los pedidos Oye, los pedidos Me los podrían poner En algún lado Al iniciar Al abrir La taberna ¿No? Supongo Pues la vamos a abrir ¿No? A ver O al iniciar día ¿Qué te pasa a ti? Gato H ¿Cómo? Ah, míralo Aquí viene Aquí viene Vale Pues tú te encargas Máquina Y tú te encargas ¿No? ¡Ostras! Ahora podemos hacer nosotros Lo que queramos De puta madre Tú Qué guay es esto Espérate Espérate Que me Me estoy motivando Esto me lo llevo Y a ver Los pedidos Vamos a recordarlo ¿Vale? Pedidos Pan de cebada Con miel Qué desgraciado Este no lo quiero Este no lo quiero Eh Ale Suave Con fruta Y cerveza Potter Con fruta También Vale Cerveza Potter Y una ale Vale Pues vamos a hacerlas Y ya está La cerveza Ellos lo sacan ¿No? ¿No sacan ellos La cerveza O la tengo que sacar yo? Ellos no sacan La cerveza Por lo que veo A ver H Ah vale Si las cojo Me salen Ok Vale Eh Pedidos Pues vamos a cogerlas todas Pedidos disponibles Pedidos actuales Eh Vale Y si queremos cambiar esto Cambiará al día siguiente ¿No? Porque la miel No la tenemos Entonces Esa no la quiero Y espero al día siguiente Y ya está Vale Pues vamos a centrarnos nosotros En hacer cosillas Ahora sí Ahora es mucho más fácil avanzar Ahora No hay color ¿Eh? Ahora podemos tener Eso abierto Eso dándonos dinero Y nosotros tranquilamente Pero cuando me piden Vale Ok Esta gente Tienen que ganar Lo que es su suerdo ¿No? Espero vaya Porque si no Eh Vamos a hacer Mermelada Que ya que la teníamos De fresa Que me gusta a mí La verdad Y vamos a hacer Una malteada Clara Eh Mosto de Mosto suave Y aquí me pedían Una lager Y esta ¿No? A ver La miro Antes de De hacerla Para no liarla Su y pop Vale Su Su Con fruta No es suficiente ¿Cómo? Barril vacío Me cago en la vida Limpiar los barriles ya A ver Voy a sacar yo la cerveza Porque creo que ellos No sacan la cerveza Esto le Le falta por hacer Al barma Voy a Voy a sacar yo La cerveza Ok De cara Muchas gracias Tío Vale Eh Cogemos el barril Compraremos más barriles O haremos nosotros Más barriles Y listo ¿Vale? Pero esto es la leche Tú Que esta gente Se encarguen Y la de limpiar La verdad es que no Porque si este Mantiene limpio Las mesas Y la ecoba Barre el suelo Eh No tengo nada más Que limpiar La verdad Esto Tenemos una pa Por aquí Así que ahora La sacaremos también Vale Vale Y ahora es mucho mejor Ahora el juego Va a avanzar Mucho más rápido Esto Agiliza la cosa Un poquito Lo que pasa Es que esta gente Cobra por hora Y yo no sé Si nos van a dar beneficio Veremos Veremos A ver los beneficios Que pasa Ah Vamos a hacer más mermeladas Ahora que tenemos Para hacer mermelada Vamos a hacer Eh Ahora de pera Así metemos un poquito De variedad Y vamos a hacer Una Su de esta Con fruta O sea Con fresa y pera Por ejemplo ¿No? Era la misión Su con fruta Ok Pues ya se está haciendo Eh Ahora Eh Harina de trigo Habría que conseguir Vale Vamos a soltar esto Eh Esto 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 Lo soltamos todo por aquí Vaso de té Voy a llevármelo Y lo ponemos ya allí Para vender Esto lo dejamos por aquí también Que no No hace falta Y los barriles vacíos También los podemos dejar ¿No? Los barriles Eh Se llenan aquí ¿No? Vale Esto ya va a terminar Así que Venga Me lo llevo Y ponemos la siguiente a hacer Hemos hecho clara Vamos Malteada Ok Eh Vale Un segundito Eh Todo esto Lo tengo que vaciar Aquí Ponemos Todo esto por aquí Vale Se me hace raro No está Atendiendo John Se me hace Muy raro Entonces podemos Comprar más mesas Y podemos Agrandar lo que viene Siendo la taberna Para que nos dé Más beneficio Que sería lo suyo ¿No? Vale Vale Pues A ver Si tenemos Cositas Para agrandarla Estoy haciendo lingotes Tendríamos que hacer clavos A lo mejor El mortero este No sé para qué sirve Vamos a verlo El mortero El mortero Aplasta y tritura Es como un artículo Pero no sé Para qué es ¿Sabes? Este que pasa Que está enfadado A ver Vale Vamos a hacer Pollo asado Con una cebollita Y patata Y esto lo dejamos Por aquí No sé para qué sirve El mortero Lo tenemos hecho ya Pero no sé Para qué servirá Lo vamos a dejar Por aquí Y si nos lo piden En algún momento Pues lo cogemos Vale Esto hecho Eso hecho Y las cervezas Están todas abiertas ¿No? Están todas quitadas ¿No? Sí Vale 42 Ostras ¿Qué pasa? ¿Por qué no nos dan tanto? 103 104 Vale Estamos subiendo La La de esta Esta nos da 43 No sé por qué Hay cosas que no entiendo Pero bueno Vale Se han encendido las luces Hay que Abrir esto No tienen calor ¿No? No Vale Lo que pasa es que Se gana muy poco dinero ¿No? En plan No hemos ganado tanto Como me esperaba ¿Sabes? No No estamos ganando Apenas Mira Mira lo que ganamos Vale Banco Grande No hace falta Más tablones Mesa Grande No hace falta Mucho más tablones Y clavos Y clavos Clavos de hierro También nos hace falta Así que Nos ponemos a construir Más cositas Vale Hacemos este Hacemos de esto Bueno Bueno ahora mismo Bueno ahora mismo Tenemos tiempo Así que Podemos hacer De todo Un poco Ok Hacemos Hacemos más clavos Hacemos más de esto Ok Pues Ya lo tenemos Medio controladillo Lo que Sí que No voy a tener Para comprarme Yo Lo que viene Siendo La mesera Y Los Y los Ahí se lo digo Y los bancos ¿Vale? Porque como esta gente Cobra bastante A lo mejor Solo me Debería de quedar Con uno Un tiempo Pues estoy perdiendo 24 de plata Mira Ha visto Pasa la hora Y perdemos más De lo que hemos ganado A ver Un 24 Y está pasando Otra hora Y no están ganando Su sueldo ¿Sabes? Entonces A lo mejor Tengo que Hacer un poquito Más grande Lo que viene siendo La taberna Poner más mesas Así que Es lo que vamos a hacer Ahora mismo Lo podemos mantener Hasta que Tenga clavos Yo suficiente Y de esto También Y me pueda Construir yo Lo que viene siendo Mi Banco grande Que ya tenemos Para hacer uno La mala va a ser La madera Creo yo Otra vez ¿No? Sí La madera va a ser Un problema Otra vez Que chila más Vale Ahí ha bajado El dinero Vuelve a bajar El dinero Y vuelve a subir Bueno Ganamos más De lo que se llevan Lo Lo hacemos Un poquito más lento Eso sí Pero Estamos ganando más Vale Hacemos más Tablas Y madera No tenemos Nada Pero bueno Vamos a coger Los pedidos Y entonces Ahora lo podemos Tener esto abierto Pero muchísimo tiempo ¿No? Yo puedo limpiar Puedo limpiar Yo también Pero ya no limpio Vale Vamos a seguir ¿Qué necesitábamos? Pan de cebada Con miel Pero no tenemos miel Así que no vamos a hacer miel Vamos a hacer un poquito De carne Clara Vamos a hacer Clara de esta Esto no está listo Ah mira Podemos hacer una de esta No tiene suficiente combustible Bueno Mete combustible Tú tranquilo Vale Tenemos puntos de estos Que podemos hacer Otros tipos de cervezas A ver Y otros tipos de comida Esto que es Pepinillos Queso Pero vamos a coger Más cervezas ¿No? Cogemos vino Vino blanco Jugo Madre Ale de trigo Cerveza de trigo Monstro Ipa Vamos a coger Vamos a coger El vino ¿Tenemos algo más Para desbloquear? No Ahora mismo no tenemos más Vale Pues entonces esto Que continúa haciéndose ¿Y a qué hora se van Esta gente? Ni idea ¿No? Cuando cierre ¿No? Cuando yo cierre Claro Lo que sí que no haría falta Esto lo tenemos Vacío Ostras Cómo se ha quedado esto Esto está más pelado Chaval Aquí me voy a tomar comida Ahora todos vosotros Ok Pues todo esto Ahí Vale Clavos sí que tenemos Tenemos un montón de clavos Y un montón de madera Lo que pasa Lo que pasa es que Está en Aquí Mira toda la madera Que tenemos Vale, vale, vale Y tenemos un montón de clavos Vamos a coger las de aquí Y ya seguiremos haciendo nosotros Vamos a construirnos Lo que viene siendo Esto Vamos a hacer más planchas de hierro Y lo que voy a hacer Y lo que voy a hacerme Son dos bancos Bueno Uno primero y después otro Claro Más bloques de piedra Vale Y podemos seguir haciendo madera No, ahora tenemos Vara Vale Almacén de carbón No quiero nada de eso Tonel De macerado Lo que pasa es que no No quiero otro almacén de estos Porque no Otro tonel Porque la maceadora No va tan rápido Como para Poner a trabajar Dos Dos barriles de eso Entonces No me merece la pena ¿Vale? Entonces ahora mismo No me va a merecer la pena El molinillo tampoco No nos está haciendo mucha falta Así que De estas dos No tenemos nada que hacer Vamos a ver Tú no tienes nada aquí Eh Hame más lingotes Y tú ¿Qué me puedes hacer? La malteadora La malteadora Que me falta Dos Dos de estos Vale Pues Vamos a hacerlo Aserradero No me hace falta Ok Pues todo esto Bien, ¿no? Sí Vamos a esperar un momento Y hacemos las dos placas Que nos faltan Y ya Eh Placa de hierro Ya no hay más piedra Bueno, no pasa nada Y lo que vamos a hacer nosotros Es hacer el huerto más grande Ya que tenemos tiempo Vamos a hacerlo nosotros Estamos Está súper guapo Esto de que Se encarguen los demás Tú De trabajar por ti Bueno Nosotros no estamos quietos Tampoco Nosotros estamos trabajando Como Buenos jefes Lo que pasa Lo que pasa es que Estamos haciendo Otro tipo de trabajo No puedo Ah, no puedo ahí Porque está el árbol Bueno Cuando crezca el árbol Pues ya Ya lo haremos Ahora mismo Con esto Me vale Ok Y esto Así Vale Pues no sé cuánto tiempo Llevaremos Lo de los pedidos Desbloqueados Eso y todo Pero llevaremos Bastante tiempo Y yo no me habré Dado cuenta La verdad Y soy medio Lelo Pero hoy he visto El tablón ese Y digo Ostras Esto que será Vamos a ver Si podemos interactuar Con él Y míralo En un momento Me he plantado Con todo esto Vale Vamos a hacer Más placas de hierro Que es lo que me hace falta Esto ya está listo Entonces Necesito Una mesa grande Que me vas a hacer esto Es la mesa grande ¿No? Espero que sí Y no Y no la haya liado Vale Una vez que tengamos esto Podemos hacer Lo otro ¿Vale? La amacedadora Vamos a hacerla también La amacedadora Voy a plantar Lo que me falte A ver ¿Qué podemos hacer aquí? Aquí vamos a hacer Más lingotes Para que no me afecte Un segundo A ver Metemos de esto Y podemos hacer Ostras Hace falta 60 Ah no Que no hace falta Palos también Aleluya 20 palos Bueno Creo que se hacen rápido Vamos a cerrar Vamos a cerrar ya Última Y ya Que cada uno Se vaya para su casa Ok ¿Qué tal Va la taberna? Pues súper bien Hemos contratado gente Así que ya tenemos gente Trabajando para nosotros Somos ya Unos magnantes Unos magnantes Un Somos una potencia mundial Ya En esto de De la taberna Chaval Ya esto va Volando Venga Iro para vuestra casa Ya habéis trabajado por ahí Iro Hemos terminado Chavales ¿Cómo? Hostia Que hay que mandarlo a casa Venga ¡Corre! No me vayas a cobrar tú más Qué desgraciado Como me haya cobrado Corre 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 Ya tengo para hacer esto ¿No? Sí Bueno La ponemos a hacer Y hacemos más Más planchas de estas Y más varas Las varas también son importantes Vale También tenemos Para hacer más Esto Banco grande Lo hacemos también Ok ¿Me atienden el fuego? Sí Me he dado cuenta Vale Eh Yo igual Ojo que tienes que Me ha enojado Igual que tú Que te contratas No Vale 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 Lo ha enojado Tampoco Ok Pues voy a dormir Voy a dormir porque no me merece la pena Entretenerme en eso Porque si no mañana nos levantamos Súper tarde Y no nos merece la pena Como ahora podemos abrir Ya ¿No? Yo puedo abrir ya Y que venga esta gente A trabajar ¿No? O O la gente Del pueblo Tendrán como un horario No sé Lo mantenemos un poquito Y ahora vemos ¿No? Sí, sí Es súper caro Tú Eh Yo amplié el 3 3 amplié ayer Ayer no El último episodio Y Y es súper caro Muy caro De hacer Así que ahora mismo Pues eso Estoy esperando un poquito más Vamos a meterle solo cebolla Eh Hicimos la clara Vamos a hacer la malteadora Esto Metemos mosto Mosto, mosto Ostras Mosto de uva Mierda Bueno El mosto ¿Cómo se hace? El jugo Vamos a hacer este Y la otra que nos pedía Era la Esta la podemos hacer Y nos pide la po Con fruta Ok Pues marchando una po Con Fresas Molinillo Ah, aquí Cojones Vale Hay que hacer Uva blanca Uva roja Vale Uva Blanca Uva roja Ok Pues voy a poner A hacer otra cosa Mientras Y vi yo Hacer lo de las uvas Eh En qué momento En qué momento He dicho yo Que viniera esta gente Sí Sí, uno de oro Por píxel Sí Exacto Es súper caro Esto por aquí Y vamos a hacer La azul esta Espérate Esto Lo de las misiones Ah, hay que mandarla entera O cómo va esto A ver Voy a verlo Vamos a ver cómo se hace Lo de las misiones Un segundo Y ahora abrimos ya Lo que viene siendo esto Eh Pedidos Su Requisitos no logrados Como que no ¿Qué hay que hacer con ella? Ah, sí Vale Máximo tres Vale Pues estoy haciendo esta Vamos a coger estas dos Que son las que tenemos Ok, vale Y entonces esta ya La podemos eliminar ¿No? Eh Vale Y la canjeamos Ok Pan de cebada Con repollo Este sí que lo podemos hacer Así que Este lo Lo cogemos Y lo vamos a ir haciendo Vale Y lo único que te dan Son Ah, no Y te dan oro Ostras Tú A ver si solo me Indico yo A hacer los pedidos A abrir ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No sé lo que es esto Basura, ¿no? Supongo Pedidos Contratar personal Vale Siempre son los mismos Y el calendario ¿No? Ok Aquí no hemos pedido nada Así que Eh Guay Eh Vamos a hacer más Vara de estas Y vamos a hacer más Y vamos a hacer más bancos Y más Más cositas ¿No? Mesa grande Lo que nos falta es eso Pero bueno Yo voy a hacer más grande Lo que viene siendo la taberna Para ganar más dinero ¿Vale? Va a ser mi objetivo Ahora mismo Ya tenemos una de estas Así que guay Y vamos a organizar Y voy a mandar a trabajar A esta gente ¿Vale? Y ahora ya pico Y hago todo Tenemos que comprar Semillas Semillas, semillas, semillas De uvas Necesitamos semillas de uvas No hay semillas de uvas ¿Cómo consigo yo la uva? No No tengo uvas ¿No? ¿Uvas? ¿Cómo se consigue eso? A ver Eh Receta Otra Tenemos para mejorar esto Tú Negocios Mejores precios Venga Construir Velocidad de fabricación Cultivar Esto también me va a venir muy bien Esto también Y podemos mejorar una más Camarero Sé un mejor camarero Esto ya no me interesa Eh Precio de compra Ostras Pues esto no Precio de venta Y ganancia de regateo Pues esto Sí que nos van a ir muy bien Así que subimos de esto Con la gema Si no mal recuerdo Ostras Es verdad Puede ser Puede ser que la haya liado Porque a lo mejor Necesito desbloquear Eh Cultivo de arándano Frambuesa Uva roja Uva Vale De esto no podemos hacer nada Pues vamos a coger De esas ¿No? Porque las fabricaciones Estos ya son ¿Esto qué es? Quemador de incienso Portabela Ojo de Calendario Armadura Escudo decorativo Vale La cementera La cementera Es lo único Que no sé Cómo se hace Creo que hay que Comprarlo Construcción Argamasa Horno Construcción básica Argamasa Pero ¿Y dónde se hace La cementera Para hacer Largamasa Cubas de forjado ¿No? Carra de antorcha De pared Escudo Quemador Portabela Bueno vale Pues vamos a coger Esto ya también Y ya lo tenemos Desbloqueado Así que ahora Ya sí que podemos Pedir semillas De uvas Semillas De arándanos Vamos a pillar Vamos a pillar De toda la semilla Un poquito De repollos También que Me han pedido Así que cogemos Aunque ya teníamos Semillas de centeno Que no teníamos Nada Y esta no hace falta Semillas de cebada También nos hace falta Bastante Aunque ahora mismo No estemos Cocinando con esto Semillas de ajo No tenemos nada Así que cogemos También De fresa De frambuesa O sea Pillar frambuesa Ahí estamos De limón De todo lo nuevo Vamos a pillar De lima De fresa Que no sé si tenemos No tenemos Tampoco Vale Y las uvas Uva blanca Vamos a hacer Un montón de vinos Vale Porque he visto Que dan bastante Uva blanca Y uvas rojas Pillamos bastantes Y ahora las plantamos Vale Pues de todas formas Puedo hacer un huerto Lo grande que quiera Ahí estamos Uvas Un poquito de todo Yo voy a pedir De todo Un poco De romero De savia Salvia De todo De todo De pera De patata De naranja Que no lo he visto Hasta gastarnos 10 Más o menos Ya está De lúpulos También nos hace falta Un poquito De esta Más que nada De limón De judía verde De frambuesa Fresa Esto 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 Que son súper baratos De enebro Semillas de enebro Seguro que nos lo pedirán Para algo Así que Ya está Lo guay es que te pones Los que tienes Y los que no tienes Sal la leche Vale Pues ya está Pedimos Y seguimos Haciendo nosotros Nuestros palitroques Esto se está haciendo Vale Necesito clavos Y vamos a hacer Lo de Dentro de la taberna Vamos a mejorar esto A ver Modo construcción Rápidamente Vamos a mejorar esto Vale Ok Vamos a cambiar Esto uno más Para allá Por ahí ya no podrán pasar Pero me da igual Y lo que quiero Es que Esto No lo puedo poner Pero aquí sí Por aquí se puede pasar ¿No? Se puede pasar Perfecto Vale Y ahora La que yo tengo Aquí Que es esto Y esto La voy a poner aquí Este aquí Y este aquí Vale Pues Ya tenemos otra más Ponemos Esto aquí Ok Y vale Pues muy bien Muy bien Muy bien Eso listo Vale Sí 171 de comodidad Tienen ahora ¿No? Pues vamos a abrir Y que empiecen a trabajar Ya Tenemos algo Para entregar No Lo que tengo que es Poner las cositas Yo aquí No Vale Pues vamos a poner La B otra vez Inventario Y le damos a esto Y lo pongo por aquí ¿En serio tío? Última cerrado Un segundo No 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 Por favor Interacciones Rápido Que si no la gente Se me pone aquí a trabajar Ya está Venga abierto La hemos liado un poquito ¿Vale? La hemos liado Lo entiendo Que la hayamos liado Pero Es lo que Es lo que había Vale De esto Ok Y ahora Deberíamos de hacer Bueno Las uvas Que la haremos Cebada Vamos a hacer más Más comida El pan Lo tengo ya Completo Me pedían 10 Ah bueno No lo he hecho ¿No? Pan de cebada 21 Pan de cebada Con repollo Ok Con repollo Aquí Y de esta Vamos a hacer Mosto suave Ahora mismo Porque misiones No Ah No la pedía esa Bueno Vamos a hacer estas otras Y ya está ¡Ostras! ¿Por qué no ha venido nadie a trabajar? ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no viene la gente a trabajar? ¿Se ha bugueado? Espérate Eh Voy a poner Última Y lo hacemos Última Se habrá bugueado ¿No? Mmm 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 A ver si Vale Eh Por favor Que venga la gente a trabajar Vamos a dejar un poco Y ahora abrimos ¿Vale? Más tarde Y listo Eh Vamos a picar Y a talar Todo lo que se pueda Vaya Hacer Eh Vale Tenemos banco Tenemos mesa Tenemos otra mesa Y tenemos de esto Voy a ir a coger más piedra Y a plantar cositas Vale Vamos súper bien Ahora sí que empieza el juego un poco A farmear Y Hacerse un poquito más No lento Se hace un poquito más Automático Y entonces La parte esta de estar ahí dentro Pues Como la que la perdemos un poquillo Con Con esos dos ¿Vale? Tenemos que ir a la gente Que se nos enfada Que Me tengo que acordar Eh Las uvas no han llegado Entonces No quiero poner nada Quiero poner las uvas primero Y ese árbol Que quería yo Que creciese No ha crecido El único que quería que creciera No ha crecido Para hacer El huerto un poquito más grande ¿Vale? Vale Todo esto lo recogemos Necesitamos el carbón ya Vale Vale Y talamos por aquí Ni una semilla de árbol Es que De verdad Poquito a poco Iré quitando todo esto Os lo juro Lo que no sé Es si crece más Puede ser que crezca más Por eso nunca se acabe Pero vaya Yo cabe que eso Voy quitando un poquito Pero esto no estaba Esto lo dejé yo limpio Y vuelve a crecer ¿Vale? Entonces Hay que tener Como un mantenimiento Eh Vale Pues voy a Hacer más bloques de piedra Vamos a hacer más Esto ya se ha hecho O el banco grande Ah Me faltan tablones Espérate Tablones Más clavos Y más de esto Vale Cogemos más carbón Un segundo Que me hablan Vale Y Farmeamos esto Era el whatsapp En 15 minutos Yo tendré que cortar O sea Este día Hay poco más Vamos a poder jugar Eh Problema Que no sé si Es que la gente Esta no viene a trabajar Entonces Tengo que abrir Pero tengo que asegurarme De que venga esta gente A trabajar Vamos a ver Wow Se ha llenado todo eso Un segundo A ver Que me están agobiando Eh Vale Sí Vamos a hacer el último día Voy a ver Si me dejan abrir Porque No sé por qué No No viene la gente Aquí a trabajar A ver Vamos a abrir Abierto Venga Pasad los trabajadores Primero Y los trabajadores Tío En serio No van a venir Qué asco Tío Se ha bugueado el día Se ha bugueado Porque me he puesto A abrir y cerrar Abrir y cerrar Sin querer Tío Y me va a tocar A mí hace Este día ¿Eh? Entero Bueno Nada más que tengo la copa Para ayudarme un poco Porque si no Esto Estaría GG Eh Cerveza La puedo mandar Voy a coger Todo lo que tenía Que coger de aquí Eh Vale Ahora lo miraré A ver El pan El pan Lo tenemos Sí Pan lo tenemos Podemos sortar 21 Ok voy Lo que pasa es que no nos vamos a poder mover de aquí Ha sido una liada eso Pero bueno Con lo contento que yo estaba con mis trabajadores Lo bueno es que voy a tener un poquito más de solvencia económica ahora mismo Farmeando este día Voy a tener un poquito más de facilidad económicamente Pero claro Ahora esto Se me complica un poquito Te digo Esto por aquí Esto por aquí Tenemos de todo Buah Si tenemos súper poca comida Tú Tenemos súper poca comida Necesito 10 10 de esto Así que no necesito Vale Vale Vamos para arriba Y vamos a hacer más comida Uy Se han suciado Poder Eh Venga Vamos a hacer más comida Tú Al menos la comida Eh Vamos a hacer Aunque sea gachas Elaboradas Con cebolla Y centeno Yo que sé Así más o menos Esto por aquí Esto por aquí Este Vamos a hacer de este Y este Vamos a hacer Ey pálida No me acuerdo cuál era la otra Bueno Vamos a hacer una para aquí Que necesitamos Y ya está Vale Voy eh Voy eh Un segundo No tengo que Ahora tengo que limpiar Mensas también Vale Limpiamos Y Limpiamos Por aquí también A los de la barra Se van a tener que esperar Un poquito Antes la limpieza Después La barra Cada uno Para allá Ey Los 10 de pan no Vale Esto por aquí Pescado ¿Dónde está? Aquí Esto sí que lo puedo poner por ahí Para vender Y ahora se gana dinero mucho más rápido Eh Se nota una mesa más Eh Se nota bastante una mesa más Y Y la verdad es que guay Lo malo es que esta gente Se han escaqueado Los del trabajo Pero bueno Lo voy a llevar yo Como buen jefe Han Han pedido la baja Han trabajado un día Han visto que eran demasiado Y Y han dicho Venga jefe Encárgate tú Otro día más Por favor Que nosotros Estamos agobiados Tenemos agujetas Y yo le diré Bueno Os entiendo La verdad Yo A mí eso no me pasa Estoy acostumbrado Eh Gala me deja por favor Que estoy En medio de un servicio Ahora después Ya hablamos Tú y yo Le llamamos eso al gato Que el mamón Si no se enfada Con nosotros Vale Y tenemos Para entregar Dos pedidos ¿Vale? Ok Y Ok Por favor Dejad de ensuciar Lo que viene siendo Las mesas ¿Habrá algo Para que se ensucien Menos las mesas? Pues no lo sé Tendré que mirarlo Tú que el pan Mío Se lo están gastando ¿No? Si yo lo tengo En el inventario ¿También lo doy? No O por lo menos Eso espero Eh Lo voy a ir a soltar ya Eh Voy a ir a soltar el pan Que si no Eh Se me iría Por favor Que no me lo haya quitado Un pan No me lo ha quitado ¿No? No No me lo ha quitado Tú te esperas Que voy a entregar esto Un segundo Eh Pedido Ah bueno Se para el juego Entregamos esto Entregamos esto Sí Llévatelo 10 Ahí estamos Ahí estamos Y cogemos este ¿Vale? Eh Un segundito Que ya voy Eh Ya está ¿No? No tenemos nada Para poner No vamos a estar Mucho tiempo abierto Porque no tenemos Mucha comida Ya que no me ha dado Tiempo a farmearla Aquí Por aquí Estaría guay Poder contratar También un cocinero En plan Que todo sea automático Ya Que tú solo Recibas dinero ¿Sabes? Eso Tiene que ser La leche Os voy a poner El fueguecito Por ahí Ahora os limpiaré La mesa Un segundito Esta de aquí Esta de aquí Esta de aquí Esta de aquí Es oscuro Aquí dentro Vale Se quejan De la De la iluminación ¿Budó? De la iluminación ¿No? Vale A ver lo que podemos hacer Por eso nos dan Menos reputación Es por la oscuridad Por la oscuridad Que hay Lo que pasa Que es que Las lámparas Tienen que estar Por medio Y las lámparas En medio Molestan un montón O pienso yo eso ¿Quién se ha mosqueado? ¿Tú? ¿Te vas a calmar? ¿O cebollazo? Venga A ver cuánto dinero Llevamos Llevamos 5 de oro Estamos muy bien La verdad Y tened en cuenta Que estamos haciendo Para otra mesa Otra mesa Y otra silla Otros dos bancos Que los pondremos aquí En la entrada Y Yo creo que Poco más Porque Poco más Nos van a caber Ya Las podemos doblar También Las podemos Poner de lado Ya veremos Pero eso ya va a ser El próximo capítulo Hoy Hacemos este día Y lo dejamos Vale Vamos a hacer Hasta que Se vaya a gastar La comida Que ya le debe De quedar Poquito Vale No hemos podido Está demasiado oscuro Aquí dentro Sí Todo el mundo Se queja de lo mismo ¿No? Vale Pues Ahora que pone Más iluminación La verdad Podemos poner Algo de iluminación Por aquí Yo que sé Ya veré Cómo se puede Iluminar la cosa Que encima No me dejan Poner modo Constructor Mientras estoy aquí ¿Sabes? Se ha acabado Ya la comida ¿No? Se ha acabado Todo Vale Pues Última Y listo Se ha acabado Todo Loco Todo Todito Todo Vale Pues vamos a hacer Lo que viene siendo Cosas Que nos den mucho Y ya veremos Mira de esto Paz de centeno Podemos hacer De tomate mismo Sí Manteada Manteada clara Y podemos hacer Un mosto Uy Necesitamos Cubos de agua Bueno Vamos a por ello Vale Está demasiado oscuro Voy a pedir Lámparas Y cosillas De esas Vamos a pedir Lámparas El fuego Vale Ahora las cosas Nos costarán Más baratas Por lo que He leído antes Vamos a ver Necesitamos Lámparas Antorchas de pared Lámparas Es que no No hay lámparas Como tal Hay candelabros Solo se puede Iluminar Con candelabros Es que Que feo No Vamos a pedir Un par de candelabros Más Vamos a pedir Velas Uy Porta velas Ah Porta velas Colocar tus velas Favoritas Para colocar tus velas Porta velas En pared Vale La podemos hacer Porta velas De pared A ver si esto es Más rentable Vamos a comprar dos La probamos mañana Y vemos Vamos a comprar velas Que creo que es la única forma De iluminación Que hay Ah bueno Espérate Ahí estamos Vale Y que más Que más Que más Que más Que más Necesitamos Ostras No lo he comprado Tío Soy gilipollas Vela Compramos velas Y compramos Los porta velas De pared No Vamos a comprar De este De pared Y vamos a comprar Para colocar Tus velas Favoritas Vamos a poner De este También Vamos a comprar Unos cuantos Ya que no son muy caros Bueno Son bastante caros Vamos a dejar unos cuantos menos Pedimos eso Y ahora Voy a coger Todo esto Vale Todo esto Me lo voy a llevar Para allí arriba Eh A ver Y vamos a sembrar Lo que viene siendo Este Eh Lo que viene siendo Uvas Y uvas blancas ¿Dónde están las uvas? Uvas blancas No las he cogido Se me han quedado allí ¿No? Pues plantamos de estas ¿Vale? Ahora mismo Y ya haremos de más Eh Tenemos que comprar Otro cofre O hacer otro cofre Mejor dicho Para no Porque se me ha llenado Para nada Para no De esta y esta No me caben ¿No? Bueno Pues cogemos otro cofre Que no se si tendremos Cositas Para hacer cofre A ver Un segundo Un cofre Cofre pequeño Cofre grande No hace falta Dos bisagras Tú Eh Hacemos una bisagra Hacemos más lingotes Tenemos para hacer Cosillas Aquí Para desbloquear Punto de tecnología Así que vamos a Seguir haciendo Esto que es Con trigo Pues sí Y así le damos Uso al molinillo ¿No? Aunque con tantas cosas A lo mejor no nos da Vamos a hacer de estas Que ahora tenemos un montón De cebada Y Y vamos desbloqueando esto ¿No? Con cultivos Cultivos Voy a esperar Y ahora ya Seguimos A ver Porque de comida Nos quedan esto Pero esto van a pedir Cositas guay Para nada Ahora mismo esto no ¿Vale? Vamos a hacer esto Vale Esto que siga trabajando Con lingotes No hay suficiente ingrediente No tenemos ni piedra Por no tener Vale Hacemos más tablones Y no sé si tenemos Un cofre dentro Esto no se va a abrir ¿No? Que si tengo un cofre dentro Lo quito Pues ya lo quité De la habitación ¿Verdad? Sí Ya lo quité Vale Ahí tenemos un cofre grande Pero bueno No pasa nada Hacemos más comida Que no tenemos nada De comida Aunque sean unas gachas Laboradas ¿Sabes? Pero Ya es algo Un grano Vale Un grano Este Misiones ¿Qué tenemos? De estas ¿No? De la paz ¿Con qué? Lúpulo Aromático Vale Pues de Joder ¿No tenemos barriles vacíos? ¿Dónde están todos mis barriles? Ah Ok Que Si las vendemos Si las vendemos No nos devuelven los barriles Ok ¿No? Ah Qué broma ¿No? ¿Y esa broma tan buena? ¿No? 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 Vale 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 Entonces ahora tenemos que hacer barriles Claro He mandado dos Y Claro Ahora me he quedado yo sin Sin barriles Pues voy a comprar Barril vacío Así que ponemos Esto aquí Esto aquí Esto por aquí también Vale Todo esto Pues sí que me lo llevo Vale Necesitamos Cubo de agua Madre tú Vale Era la paz Con De esto Aromático Lúpulo Ahí está Aromático ¿No? Sí Lo hacemos Lo justo Porque Si no nos pide más nada Mejor así ¿No? ¿Qué ha hecho? Clara Pues vamos a hacer De esta oscura Que no estamos haciendo nada Y de esta vamos a hacer Harina de cebada Ya tenemos más puntos Ahora sí que conseguimos puntos rápidos Pero vale Es que hacen falta tres A ver De esto hace falta menos Sí Podríamos conseguir este Por ejemplo Y desbloquearlo Vale Yo lo voy a desbloquear ya todo Ya sí Pues ya lo tenemos desbloqueado Eh Barriles Vamos al siguiente punto Vamos a comprar barriles Eh Barriles Barril vacío Ostras de caro Tú Eh No vamos a comprar barriles vacíos Vamos a hacer barriles Eh ¿Dónde se hace? En la otra mesa ¿No? Vale Tú sígueme trabajando con esto Banco pequeño Eh Cofre grande Vale Pero y los barriles ¿Quién me los hace? Uff Necesito un montón de material Eh Creo que los voy a comprar Eh Me voy a hacer cofre grande Barriles Vamos a comprar unos cuantos Unos cuantos Vamos a comprar unos diez Más o menos Eh Alfombrilla de barra ya tenemos Vale Ya no hay más madera Perfecto Autoflipo chaval Eh Vamos a hacer más Más Vale Vamos a seguir haciendo clavos Ahora mismo Pero necesitamos más placas Ok De esto no tenemos nada Pues vamos a dormir Y dejamos heredito por aquí ¿Vale? Son las 12.25 Mmm Está bastante bien Eh Voy a dejar Todo esto por aquí Ahora mismo Ya que No me hace falta Voy a colocar Las cosillas que hemos pedido A ver si nos da tiempo A colocarlas todas Vamos a hacer Más planchas de hierro Lo que quiero es fabricar Otro de este Eh Lo que no sé es dónde Se fabrica ese Pero Sí que tengo que buscar otro Vale Voy a poner Modo construcción Estaba puesto ¿No? Sí Gilipollas Eh Cambiamos esto Cambiamos esto Y ponemos La mesa por aquí Mesa por aquí Y Esto por aquí Y pueden pasar Ah vale Con lo rojo Vale Puedo hacer Si pongo esto Aquí No hay verdad Vale Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Ok Pues más o menos Estaría así En ordenado Vale Entonces lo podemos Pegar todo un poco ¿Sabes? Bueno Esta estaba Súper separada ¿Eh? Vale Entonces si Esa la podemos Pegar así Claro Asiento inválido ¿Cómo que asiento inválido? Ahora sí ¿No? Así Rojo con rojo Sí que puede pegar ¿Verdad? Ok Vale Vale Ahora ya sé Cómo organizarlo Tú No sabía muy bien Cómo funcionaba esto Pero ahora sí Que lo he pillado Un poquito ¿Eh? Mira Qué recogido Ha quedado todo Tú Mucho mejor ¿Verdad? Mucho más recogido Ahora sí Banco grande No tenemos De nada De nada Banco grande Necesitamos Madera Urgente Ok Pues tenemos El cofre Que lo podemos Hacer Y nos vamos A ir a dormir ¿Vale? Voy a poner El cofre Ya por aquí Y ya en el próximo Capítulo Así que Salimos de este Salimos del modo Estamos aquí Y nos vamos A desmayar Tú Putada Putada Vámonos Vámonos No te pilles ahí Por favor Corre para la cama 55 No No Se nos ha hecho tarde Se nos hizo tarde No Por favor Qué liada tío Por aprovechar tanto Bueno No pasa nada ¿Vale? Lo vamos a dejar por aquí Lo hemos guardado Y Nada Espero que os haya molado Si lo estáis viendo Desde YouTube Pues recordad Que esto se está haciendo En directo En Twitch Así que si queréis saber Toda la información Abajo en la descripción Está tanto el canal de discos Que si os unís Todo eso Tenéis todos los horarios Cuando se hacen los directos Cuando se suben los vídeos Y también En el momento En el cual Voy a hacer El directito Y los que estáis aquí en Twitch Porque muchas gracias Por estar por aquí Y que Si queréis ver Toda la serie Al completo Que están subidas En YouTube Pues os podéis ir A la lista de reproducción Abajo en la descripción Que está el canal Y ya pues estará La lista de reproducción Y a los de YouTube Pues aparecerá la lista Pues si es el primer vídeo mío Que veis Pues agradecería Un like Una suscripción Que es totalmente gratuita Y Eso Que la lista de reproducción Estará por aquí O si no por el canal Y tenéis todos los episodios anteriores Así que lo he dicho Muchas gracias Y nos vemos en el próximo Vídeo Barra directo Chao 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 Gracias.